Hola mi linda gente, ¿cómo estás? Sea bienvenido a Crea con Miriam Mire, ya empanicé estas pechuguitas Bien, mire, acá tenemos una cacerolita con un poquito de aceite, una cucharadita de aceite y lo que vamos a hacer es a poner nuestra pechuguita ahí Acá quedó esta tirita la vamos a poner de una vez y ahí, con ese poquito de aceite, no va a absorber tanta grasa, solo lo necesario y lo va a cocinar mire, a fuego, así medio bajo no alto, porque queremos que se cocine también la pechuguita vamos a ver si aquí nos cabe la otra para aprovechar este espacio y de una vez que se nos cocinen estas porcioncitas, mire ahí quedan justitos y se nos van a cocinar lo que vamos a hacer para que se nos cocinen bien por dentro y que queden doraditas es que le vamos a poner una tapaderita y acá la vamos a dejar unos ocho o diez minutos ahí la vamos a revisar para que no se nos queme ese doradito, queremos que quede un doradito bien bonito muy bien, vamos a ver cómo va esto mire vamos a ver cómo va nuestro doradito mire y se va cocinando por dentro muy bien mire qué rico sin mucha grasa mire nada más con lo que le pusimos ahí está quedando tiramos su vueltecita y lo volvemos a tapar y mientras se nos cocinan esas pechuguitas yo acá partiendo unos pepinitos mire cortados de la mata los trajimos de por ahí mire están súper ricos por eso los estoy dejando con cáscara también porque confío de dónde los trajimos mire están ricos ricos así que vamos a comer estos ricos pepinitos junto con las pechuguitas y un poquito de arroz le vamos a poner limoncito mire suficiente limón lo corté de tal manera de poder extraerle todo el jugo posible de limoncito mire está bien rico va a quedar esto le voy a poner un poquito de sal nada más un poquitito para el equilibrio del sabor y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva acá un poquito y ya nos va a quedar esto muy sabroso mire ya acá ya tenemos preparada una ensaladita verde nada más bien acá ya lista vamos a servirnos bien mire así nos quedó el plato bien doradita bien cocidita la pechuguita mire super rica así que mire así de fácil hacemos esta pechuguita empanizada si por casualidad me está mirando y es nuevo puede suscribirse es gratis también tocando la campanita para que youtube le avise de un nuevo video y dejándome un like bien primero dios hasta pronto hasta un nuevo video muchas gracias muchas gracias por todo bendiciones cuídense gracias y gracias